Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, sus like con vosotros En el video hoy veremos el top tier chino Top tier chino, en mi opinión, es el peor Yo ya adelanto el resumen, que voy a hacer al final de todas las naciones Si Israel tiene el Merkava Merkava, ¿dónde están? Epa, fuera Merkava 4M, Merkava 4B Tiene dos MBTs buenos, uno muy bueno y otro bueno, también bueno pero sin el trophy Le faltan otras cosas, claro Pero, ¿China? Solo me concentro en el tanque ahora, ¿China? No tiene ni eso Tiene el ZTZ Que es básicamente un Turms con buena munición Porque Blindaje no te salva de nada Es que, de nada Si con el T90 o con el T80 BVM puedes asomarte y decir, bueno, esto de frente lo paro Aquí no, aquí no paras nada Vamos a coger, no sé Estados Unidos Un vehículo de tu nivel Un 17, ¿no? ¿Dónde está la M900? Chasis Sí Pero aquí Es que claro Estos mofletes Dices, bueno, están duros Pero con que te disparen aquí Ya entra Ahora mismo no lo puedo simular Pero me han matado más veces aquí El tripulante está muy abajo Pero igualmente recibe O sea, que aunque solo te vea en el techo Y claro, esto es con la M900 Pero podemos coger la La 416 No, 416 no ¿Cuál era? La 833 Que también te puede hacer ese daño Eso es lo triste Te dan en el techo Y te están matando tripulantes Eso, por ejemplo, con los rusos no pasa Bueno Top tier, top tier Como que no Pero en 9.3 China está muy bien O en 9.7 Tienes El ZRT-11 Que está muy bien Tiene un misil tandem El mismo que este carrito Pero bueno Es un vehículo bastante bueno Tienes el CM-11 Que tiene DM-63 Que te puede hacer el apaño También 9.3 Creo que es el BR bueno Teniendo en cuenta Que este antiaéreo Pues tampoco es que es gran cosa China se queda muy en defensa Contra Todo lo que son Apaches y K-50 Le falta Un antiaéreo bueno Un Algo parecido Una Roland Una Ito Una cosa de esas Seguro que tienen alguna copia Del Tunguska Pero Lo que sea No se la ponen Vamos a verlo en acción Ahí sí Y no he dicho nada Sobre el avión El Freedom Fighter Este No tiene Mavericks No tiene ordenador balístico Así que lo mejor Que puedes optar Es usar Cuatro Bullpups Que bueno Para 11.0 Tampoco es que sea Gran cosa Así que Contra Rusos Y alemanes O sea que Posiblemente me va De un K-50 Sí Es muy posible Tiene aviso láser Este vehículo Tiene térmica Para el comandante Lo que decía Un Turms Pero con buena munición Y la munición Que tiene Es esta A veces Te cuesta atravesar Al Abrams Pero Casi Para todo Va bien Es un 10-7 Sí Es un 10-7 No es un 11-0 Los 11-0 Son superiores Pero Claro Siendo 10-7 Y jugando Top tier Pues Te va a tocar Jugar 11-0 Es lo que hay A ver Ahí al fondo Si hay alguno Creo que ya viene uno Sí Un Leo No le ha hecho nada Marcha atrás Malísima también Que bueno Eso Se veía venir Ahí hay otro Vale Orugas ¿Por qué no le doy? Venga Árbol Que suerte Justo En la mira del conductor En la óptica Ha habido suerte Ahí ha habido suerte No 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 Estoy muerto Reparar No podré No podré hacer nada Básicamente Me voy a intentar Esconder detrás De esa casa Pero no creo Que cuere No No cuela Me ha visto Un tiro Encima De la torreta En la parte superior Y estás Estás condenado Te rompen ahí la recámara Te rompen todo Que podríamos probar Usar esto No creo que sea Nada Positivo Pero Usamos el backup No sé Si aparecer En este lado Más bien Aquí no No es que esté Muy protegido Parece que hay enemigos A ver Son solo 70 puntos Marca algo El radar Por ahí La munición Bueno Como de uno Anterior No pidas mucho Hay un 2 a 6 Por aquí Este es aliado 1 a 10 Apatia Arti Riembe Uy Menudo Leo Ah que estaba Que cabrón Yo pensaba que estaba crítico Me ha engañado Vale Ya lo matan No lo sé No sé que hacer Vamos a sacar el backup Voy a ir por Por el flanco otra vez Helicópteros no había Ni aviones Raro 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 Siendo rusos Y alemanes A ver Si veo alguno Que la cosa con China Tampoco apetece Sufrir un poquito Con el MBT Si Luego no tienes Ni buen helicóptero Ni buen avión De ataque Ahí hay uno Uy Ojo por ojo He tenido suerte Ahí que estaba Colina abajo Entró en el chasis Y todos los tripulantes En fila Vamos a seguir Se le falta protección Encima de la torreta Eso es Algo que Rusia Si tiene Pero China Pues Se le olvida A ver A ver Hay gente Que no ha muerto Ni una vez Aún Hay un antiaerio Ahí Vamos a encargarnos De él A ver A ver si ayudo Un poco Al helicóptero Y One shot ¿Dónde me ha dado? Es el mismo de antes Si me mató Me mató Con el A ver Guardabarros Si Bueno Solo me queda esto Me he metido ahí Pensando que habrá Un antiaerio Y vi a dos neopards Buenos días La depresión de cañón De este vehículo Es como es Que son Cinco grados No puedes Esconder el chasis Y en las colinas Pues Pasa lo que acaba de pasar El 9.3 Esto No está nada mal Mira Casi 500 milímetros Para ser Un vehículo 9.3 Está muy bien Tiene misil tandem Tiene munición De proximidad Para helicópteros Así que Está Bastante digno Y ahora que quitaron El full break Pues No te rompen A la primera A ver Los leopards ¿Dónde están? Van a Capturar a los cabrones Seguro ¿Van a ver? ¿Qué tragedia? ¿Qué tragedia? También tiene aviso para hacer esto Ahora que pienso Pero Pero aquí hay tragedia ¿El helicóptero sigue vivo? ¿El apache sigue vivo? Esta nena Se veía venir Era un 2 a 4, menos mal Han parado de capturar la zona No sé si el helicóptero puede con ellos Vienen a 4 early Un leopard mató a un abrams El enemigo controla la mayoría de las zonas estratégicas Y... Y ahora ya... Vale Uh, casi en cuenta No, lo que me faltaba A ver Vamos a probar esta munición No, esta no Acá está No Maldito leopard No sé si me da para algo más Creo que para esto Pero sin nada ¿No? ¿Y qué puedo hacer? Sí, esto Mira, como decía antes Ordenador balístico no disponible Así que... Esto es lo mejor que puede tener Caracas con China Está muy limitada la nación Muy limitada Y ahora encima mataron el K50 Así que ya no me queda nada mejor que hacer Se acabó Trágico Pero... Así es como son las cosas en top tier en China 9-3-9-7 No os digo que no Pero top tier ¿Y dónde está el MiG-27 ahora? A saber No voy a jugar más con los chinos Es una nación que no me gusta nada en top tier Una partida Os he enseñado Lo que hace Lo que puede Y ya está Creo que China de momento No la recomiendo Si queréis jugar top tier chino Quedaros en 9-3 Como mucho 9-7 Si queréis el antiaéreo con Misiles estos de calor Pero... 9-3 es donde hay que parar Helicópteros buenos No hay Cast bueno No hay Tanques buenos Bueno Ahí están Me despido de vosotros Y nos vemos en el próximo video Chao 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 Gracias.